Rosal Glandiflora, rosa sentimental, de la familia botánica Rosaceae, origen Asia. La variedad de Rosal, decorativa por sus flores dobles y fragantes de color malva y blanco, rojizo con los pétalos centrales de color amarillo, sus ramas tienen espinas punzantes, crece bien en suelos fértiles y bien drenados, de climas fríos y templados, preferiblemente a pleno sol, puesto que la sombra inhibe la floración. En cuanto a las plagas y enfermedades es sensible a los pulgones, a la araña roja, principalmente en la primavera. Las enfermedades más comunes son la arroya y el oidio. La poda de la rosa, que florece a finales de la primavera sobre el extremo de los brotes del año y los brotes que se hayan florecido no volverán a florecer. Realizaremos poda de mantenimiento en invierno, consistente en recortar las ramas crecidas y florecidas durante la temporada pasada, dejando entre dos desde su intersección. De estas yemas nacerán nuevos brotes que son los que darán flores la próxima primavera. Si dejamos dos yemas obtendremos flores grandes, si dejamos cinco yemas obtendremos más flores, aunque de menor tamaño. Además es conveniente eliminar las flores marchitas para estimular la brotación de nuevas flores. La multiplicación de la rosa es por esqueje, de las ramas más maduras en el otoño y de las más blandas en el verano. Y el abonado hay que realizarlo dos veces al año. Con un compo o martillo de estierco maduro, el primer abonado debe ser más profundo. Y realizaremos a finales del invierno o principios de la primavera y el segundo abonado más suave se realizará a principios del verano. Buenos días, nos encontramos aquí para trabajar este ejemplar de rosal Grandiflora. Grandiflora es una palabra del latín que significa flor grande. Lo que vamos a hacer es eliminar los tallos más largos que contienen las flores, las rosas, ya que vamos a realizar un trasplante del rosal a una maceta más pequeña. Y hay que eliminar parte del follaje, sobre todo de la zona de floración. Vamos a eliminar todos estos tallos de rosas grandes, alargados ya. De esa manera haremos que la planta no pierda fuerza en la hora del trasplante y pueda tirar hacia delante. Vamos a dejar uno de los tallos que todavía está sin florecer y bastante largo. Y ahora vamos a empezar a hacer el trasplante. Vamos a aflojar un poco la maceta, este sustrato suave que contiene, un sustrato bastante drenante. Eliminamos algunas de las hojitas que se encuentran en las ramas bajas. Aflojamos un poco la maceta del cepellón de raíces y extraemos la maceta. Aquí tenemos ya ese paño de raíces. Vamos a usar ahora la kuma D para eliminar parte de este sustrato y dejar a la luz el nebari, que está enterrado. Vamos con mucho cuidado para no dañar las raíces que podamos ir encontrando. Vamos poquito a poco con la kuma D eliminando este sustrato. Vamos rastrilleándola y punzando la parte lateral para que el sustrato se vaya aireando y liberando solo. Seguimos dándole pinchacitos con la kuma D. Estas rosas grandifloras son rosas modernas de jardín y se desarrollaron por el cruce del híbrido de té con la rosa floribunda. La grandiflora posee características tanto híbrida de té como de floribunda. La idea era en un principio crear rosas que florecieran con la profusión de la floribunda, pero con la belleza y variedad de los colores de los híbridos del té. Seguimos liberando, ya más o menos no tenemos liberado el sustrato. Suelen crecer estos rosales entre los 91 centímetros y los 152 centímetros y producen entre 6 y 55 retoños en cada tallo, de forma similar a un candelabro. Las rosas grandifloras suelen florecer con mayor frecuencia que los híbridos y requieren protección en el invierno. Son más susceptibles a los insectos y a las enfermedades, por lo cual hay que revisarlas con frecuencia para que no tengamos ningún problema. Y aquí ya más o menos tenemos liberado este sustrato. Ahora con la tijerita para cortar raíces, eliminamos esa raíces más alargada. Y vamos a proceder a, con estas raicillas que nos hemos quedado, vamos a proceder a colocarla en esta maceta de pre-bonsai, para irla trabajando. La vamos a quitar estas raicillas bajas que están pegadas al nevari y que son, quedan muy, muy abajo, las eliminamos también. Seguimos ahí más o menos, aquí quedan un par de ellas más, vamos a quitar estas de aquí también. Estas que están muy pegadas al nevari abajo, para que dejara el nevario un poco más al aire y que no quede tan enterrado como en la maceta en la que venía, del vivero. La rosa grandiflora es una rosa tierna y necesita un poco de preparación contra el clima invernal siempre. Y aquí vamos a mezclar un poco la kadama, la volcánica, con un poco del propio sustrato que traí. Con ese mantillo mezclamos para preparar un poco de sustrato con el mismo mantillo de la rosa del que traí. Vamos a poner un poquito de sustrato en el fondo de la maceta, de este akadama volcánica humo más el preparado de la misma rosa del que venía. Ahora lo vamos a sujetar con los alambres de sujeción para que no se mueva con el viento ni se salga de la maceta de pre-bonsai. Ya decíamos que la grandiflora son arbustos que comparten características con sus progenitores, es decir, con los híbridos del té y con la floribunda. Pero con algunas discrepancias. Las rosas grandifloras tienen un porte más pequeño que los híbridos del té. Aunque pueden alcanzar el metro ochenta, sus medidas suelen estar entre los noventa y uno ochenta. Son vigorosos. Pueden producir de cinco a siete flores en una rama. Una característica diferenciadora es que los colores de sus flores son persistentes y sus rosas duran bastante en el arbusto. Son bastante delicados a los insectos y enfermedades y hay que revisarlas siempre con frecuencia, como habíamos dicho. Y al contrario que los híbridos del té, los rosales grandiflora son más susceptibles a las heladas. Por eso es lo que decíamos anteriormente de los pies en invierno, pues cubrirlos con mantillo para protegerlos. Como ocurre con todos los rosales, necesitan al menos seis horas de sol directo. Prefieren suelos fértiles, por eso es conveniente abonar con un compost o estiércol maduro. El suelo también tiene que drenar bien, no soportan los suelos estancados. Y la circulación del aire entre las rosales y dentro del propio arbusto tienen que ser buenas para evitar el máximo ser atacadas por los hongos. Ya hemos dicho que son un poco delicadas para las enfermedades que los híbridos del té. Para evitar los ataques de hongo y mantener el arbusto dentro de un orden, la poda anual es indispensable. Y la época ideal para esta es final del invierno o comienzo de la primavera, cuando la planta todavía está en estado de latencia. Se deben siempre eliminar las ramas dañadas, rotas o enfermas que crezcan de manera débil. Y hay que podar evitando que las ramas se crucen, buscando que las nuevas yemas siempre tiren hacia el exterior. Aquí ya tenemos hecho el trasplante, ahora cubrimos con un poquito del mismo mantillo de turba de la que traía de vivero. Y ya prácticamente decoramos con esta piedra de canto para evitar que el sustrato en los riegos se pueda salir, como hacemos siempre. Esa piedrita le da un toque de belleza y a la vez de utilidad. Y ya tenemos hecho el trasplante de esta rosa grandiflora en maceta de pregonzay. Un riego con agua de ósmosis para terminar. Un riego intenso, como decimos siempre, hasta que surja el agua por los agujeros de drenaje y eso va a ser todo en este trasplante que hemos hecho de la rosa grandiflora o rosa sentimental. Para la asistida, de la rosa en la rosa Una rosa de la rosa es un rosa y un rosa en la rosa y eso se va a dar la rosa en la rosa y eso dice un rosa y eso se va a pasar en los rosa y eso y eso va a ser de la rosa y que Gracias por ver el video